Hola amigos de Youtube, aquí a Sid SkunkWolf para servirles. Hace unos días, el Youtuber y actor de doblaje Memo Aponte, quien interpretó a Phineas de Phineas y Ferb, a Nemo de Buscando a Nemo, y a Dash de los Increíbles, está envuelto en una polémica. Resulta que Memo Aponte, está siendo acusado, de pedir nudes a sus fans, además de salir con menores de edad. Todo esto fue publicado por Squad TH, cuyos links de redes sociales están abajo en la descripción. Hasta una etiqueta se hizo viral en Twitter, llamado Memo Aponte y Sober Party. Después Memo, publicó un comunicado, explicando lo sucedido. Puedes pausar el video, para leer el comunicado completo, o ir al enlace que está abajo en la descripción. A pesar de todas las acusaciones, hay algunas fans que siguen apoyando a Memo. Pero resulta que son niñas menores, y lo siguen ciegamente. Si vas a admirar a una persona, no lo hagas a ciegas. ¿Ustedes qué opinan? Déjenmelo en los comentarios. En otras noticias, el youtuber Luisito Rey tuvo un pique con el chismoso de YouTube MauRG1. Mau escribió un tweet, diciendo que le da risa a los youtubers que se quejan de la plataforma. Y entonces, Luisito Rey le responde lo siguiente. Oye MauRG1, a ti no te ven. Ven los chismes de otras personas. Es decir, tú no eres un creador, tú eres una persona que vive de contarlo de otros. Tú no tienes logros, tú tienes chismes de otros. Tú eres un chiste, un necesitado de fracasos personales para subir videos. Eso sí que es algo fuerte. Después de eso, ambas partes quedaron en paz. Eso sonó muy hipócrita. Yo me enojaría con ese tweet. Antes de finalizar, les invito a que vean mi reciente video en mi canal de GEMPLACE. Y también pueden enviarme sus memes a mis redes sociales. Los mejores saldrán en el canal. Eso es todo por este video. Suscríbete a mi canal, al igual como mi canal de juegos. Activa las notificaciones del canal para así saber cuando subo videos. Puedes seguirme en mis redes sociales, o pueden chatear conmigo. Agradezco sus donaciones para el canal, y también pueden apoyarme en Patreon para contenido exclusivo. Eso fue todo, muchas gracias, y nos vemos. ¡Suscríbete al canal!